¡Hola! ¡Muy buenas! Soy el Dr. Galdornik. En este vídeo voy a contaros la trama de Samwell Tarly en Festín de Cuervos. Pero antes de todo, iremos con el prólogo de este libro y con preliminares. ¡Comencemos! La primera parte de este vídeo va a ser hablaros un poco de la ciudad de Antigua, sus características, luego de la Piedra Negra Mística, que leyéndolo no sabréis lo que es, luego lo explico. Y el 3 y el 4 es el argumento del prólogo de Festín de Cuervos, el cual tiene lugar en Antigua. El primer tema tratado en el prólogo son las velas de vidrio y el segundo tema es un pacto entre Pate y el alquimista. Quizá no sepáis quiénes son, pero no pasa nada, luego lo explico. ¡Sigamos! Lo primero que quiero aclararos es que la ciudad de Antigua está en el dominio y está localizada aquí en el punto rodeado en rojo, al sur. El gobierno de Antigua es la Casa Hightower, la cual es vasalla de los Tirrel, señores del dominio. La Casa Hightower tiene estos miembros, el señor es Leighton Hightower, tiene una hija, si miramos a la izquierda, que se llama Alerie, que es la madre de los Tirrel. Está casada con el señor de Altojardina. Y tiene una hija pequeña que es la divorciada del que todos conocemos, Jorah Mormont, que si veis el esquemita ahí abajo pone divorciados. Y tiene un amante que se llama Tregalormoyen. Tregalormoyen, como pone en el cuadrito verde, es un mercader rico de la ciudad libre de Lys y, por tanto, Linés está exiliada en esa ciudad. Y, como pone en el cuadro amarillo de abajo, los marcados en estos colores son personajes importantes para la trama. Bien, pues Humphrey y Linés para el final del vídeo serán mencionados. En Antigua está la ciudadela también, donde se forman los maestres. Y la Casa Hightower tiene como castillo el famoso faro de Antigua. Y, curiosamente, la base del faro de Antigua está compuesta de un material místico que se llama la piedra negra mística, o piedra negra, simplemente. La piedra mística es un material que compone varias estatuas o objetos encontrados alrededor del mundo conocido, en las zonas más misteriosas. Y los puntos marcados en rojo son los lugares que contienen este material. Entre estos lugares está la ciudad de Asái de la Sombra, ciudad de brujos, la cual está toda compuesta de este material. La ciudad estaba ya construida y abandonada antes de que la humanidad la descubriera. También tenemos, como hemos dicho antes, la base del faro de Antigua y, en mitad de esos, los cinco fuertes. También tenemos una estatua, que es un sapo de piedra, que se encuentra en la isla de los sapos. Luego, el trono de piedra mar, donde gobernaban los antiguos reyes de las Islas del Hierro, también está hecho de este material. Y, en Sozorios, hay una ciudad abandonada, que no se sabe quién la construyó, que se llama Yina. Y está hecha de este material, pero nunca ha sido repoblada, pues en Sozorios abunda la enfermedad y las plagas. Aclarado todo esto, ahora voy a hablaros de un objeto que hay en la ciudadela, que se llaman las velas de vidrio. Las velas de vidrio son unas velas hechas de obsidiana o vidriagona, que otorgan visiones premonitorias cuando brillan mágicamente. Estas velas mágicas fueron inventadas por los hechiceros domadores de dragones de la antigua Valyria, y durante el tiempo de esta civilización eran utilizadas por ellos. Pero, un día, llegó la maldición de Valyria y las velas de vidrio se apagaron. En otros rincones del mundo se guardaron algunas velas que actualmente están inactivas. En Antigua hay un total de cuatro velas guardadas, tres negras y una verde. Aclarado todo esto, voy a explicaros la sinopsis del prólogo de Festín de Cuervos. En este prólogo, las velas de vidrio han empezado a reencenderse, y esto aparentemente se debe al hecho de que Daenerys Targaryen ha resucitado a los dragones y con ellos la magia ha comenzado a resurgir en el mundo. El prólogo de Festín de Cuervos está narrado desde el punto de vista de un estudiante random llamado Pate. Como estudiante poco adinerado, Pate mantiene su puesto cuidando del viejo maestre Walgrave. Pate, en las calles de Antigua, conoce a un hombre encapuchado que se hace llamar el alquimista. El alquimista es en realidad un hombre sin rostro de bravos. El alquimista hace un trato con Pate donde le dice a Pate que si éste le entrega las llaves de la ciudadela, las cuales abren a todas las bibliotecas secretas reservadas para maestres, el alquimista le dará a Pate un dragón de oro. El acuerdo aparentemente se cumple, pero cuando Pate se da la espalda, el alquimista lo asesina. Y el que busca a este hombre sin rostro en el archivo secreto es desconocido, pero le roba la cara a Pate. Bien, y tras esta introducción en Antigua, ahora por fin nos movemos al muro donde está Samuel Tarly y los demás. Pero antes de empezar con la trama, presentemos un poco a los personajes que hay unos cuantos que no están en la serie. El rey Stanisbarazion está sentado en el muro con su ejército, su familia y sus vasallos. Y tiene preso a gran parte del pueblo libre. Y tiene también al rey más allá del muro, Mansreider. Mansreider tiene por familia a una esposa llamada Dala, la cual ha muerto de parto y ha tenido un hijo varón al que no le han puesto nombre. Y Dala tiene una hermana llamada Val, que se apoda la princesa de los salvajes. Una mujer muy bella y que cuida de su sobrino. Samuel Tarly tiene bajo su cuidado a una mujer llamada Eli, que fue una de las hijas esposas de Craster, y tuvo un hijo bebé con él. En el muro, Melisandre, la sacerdotisa roja, proclama a Stannis como Azor Ahai o el príncipe que fue prometido. Y según ella, Stannis es quien debe derrotar a los otros, reforjando Dueña de Luz. John Snow ha sido votado como el nuevo Lord Comandante. Samuel Tarly sigue teniendo en su posición el extraño cuerno que encontró el lobo huargo fantasma de manera misteriosa enterrado más allá del muro. John Nieve ordena a Samuel Tarly, contra su voluntad, viajar hasta Antigua en busca de información sobre los otros. En la Guardia de la Noche se rumorea que Melisandre, la sacerdotisa roja, persigue sangre real. Así que en la tripulación de Sam obliga a que vayan también el maestre Aemon Targaryen y Eli. Y John Nieve, temiendo también que Melisandre busca sangre real entre los salvajes, hace un intercambio de bebés. Envía al hijo de Mansreider, hacia Antigua con Eli, y el hijo de Eli de Craster se queda en el muro bajo el cuidado de Val. A la tripulación se une también un hermano de la Guardia de la Noche llamado Darion, que es un bardo muy habilidoso que durante el trayecto, gracias a su voz, puede conseguir monedas. Sam, en su viaje, se lleva también su preciado cuerno antiguo. Y todos ellos juntos parten desde Guardia Oriente del Mar con un marinero que se hace llamar el viejo Traposala y que dirige la nave Pájaro Negro. Pájaro Negro recorre un viaje muy largo y duro por el mar de los escalofríos. Y finalmente llegan a la ciudad libre de Braavos. La nave Pájaro Negro no puede hacer más viaje, tiene que volver al muro. Así que ellos deben buscarse una nueva embarcación y tienen dinero para conseguirla. Pero por desgracia, el maestro Eamon, una vez está en la ciudad, empeora mucho de salud. Y ese dinero se ven obligados a gastarlo en un curandero que le salve de morirse. Sam Hueltarli, para solucionar la situación y conseguir dinero en la nueva embarcación, envía a Darion el bardo a cantar por la ciudad y conseguir dinero. Sin embargo, Darion decide pasar de ellos y pasar de todo y desertar de la guardia. Y ese dinero se lo gasta en vino, en mujeres y en prostitutas. Sam Hueltarli se siente desesperado y no logra saber dónde se ha metido Darion. Sin embargo, aparece Arya Stark y no revela a Sam su identidad. Sin embargo, esta ayuda a Sam a buscar a Darion. Sam Hueltarli confronta a Darion cuando lo encuentra en un burdel, pero por desgracia, el burdel está protegido por un guardia de seguridad, el cual arroja a Sam por la ventana a los acueductos de la ciudad. Pero por suerte para Sam, un comerciante de las Islas del Verano, llamado Sondodoru, lo encuentra y lo saca del agua. Sondodoru le presenta a Sam el barco en el que viaja, el cual se llama la Viento Canela, y es una nave cisne de las Islas del Verano. El líder de esta nave se llama Kujurumo. Sam Hueltarli, como pago para viajar en esa nave, le entrega varias pieles y libros, los cuales Kujurumo podrá vender a los maestres de Antigua a buen precio. Pero sin embargo, se queda su traje de la guardia y el cuerno misterioso encontrado. Antes de continuar, es menester decir que Sondodoru aparece en el libro Choque de Reyes cuando Daenerys está en Karth. Y este le lleva la noticia a Daenerys de la muerte del rey Robert Baratheon. Así que Sondodoru les habla de la existencia de Daenerys Targaryen y de sus dragones. El maestro Aemon, entonces, se pone a pensar en Melisandre y lo que ésta decía de que Stannis era Azor Ahai. El maestro Aemon se da cuenta de que Melisandre estaba equivocada y que el verdadero Azor Ahai era Daenerys Targaryen, pues ella había cumplido la profecía de revivir a los dragones de piedra en el día en el que una estrella roja sangró en el cielo y que, por tanto, ella debe ser quien derrote a la oscuridad. Y poco tiempo después, el maestro Aemon muere feliz. El grupo, por fin, llega a la ciudad de Antigua y el bebé que lleva a Eli, que en realidad es hijo de Monsrider, es llamado Aemon Canción de Acero, en honor al difunto maestre. Al llegar a Antigua, son interrogados por si tienen alguna vinculación con Euron Ojo de Cuervo, ya que éste está atacando la costa oeste del dominio y ha introducido varios barcos fracasados a Antigua. Y Euron podría atacar a Antigua en cualquier momento. Como medida, Leighton Hightower ha enviado a su hijo Humphrey a la ciudad libre de Lys, en la que se encuentra la hermana de Humphrey, Lines Hightower, y su amante, el príncipe mercader, Tregor Ormoyen. Su misión es que éstos le presten una flota con la que combatir a los hijos del hierro. Samuel Tarly es llevado ante el maestre Marwin por un estudiante llamado Aleras. Marwin predijo la llegada de Sam gracias a las poderosas velas de vidrio. Marwin es un personaje muy curioso, pues en los libros anteriores, incluyendo el primero, se menciona que Mirri Mazdur aprendió medicina de él y que Qiburn era cercano a Marwin. Mirri Mazdur, recordemos que es la bruja que quema Daenerys tras haberla traicionado. Marwin es un maestre que difiere mucho de los demás, pues éste investiga magia y religiones antiguas y de rincones inhóspitos, mientras que los demás maestres persiguen la ciencia y el progreso. Sam Hueltarly entabla conversación con Marwin. Le habla de su viaje y de la existencia de los otros o de los caminantes blancos. Y después le habla de Daenerys y de sus dragones, los cuales habían llegado previamente a oídos de antigua. Y también se sabe que Daenerys se ha hecho reina en la bahía de los esclavos. Marwin, entonces, ordena a Sam terminar sus estudios cuanto antes. Se pide un pasaje en la Viento Canela para viajar a Merin y entrevistarse con Daenerys. Finalmente, Sam Hueltarly es conducido hacia sus nuevos aposentos y es escoltado por un novicio llamado Pate, que en realidad es el alquimista el cual le ha usurpado su identidad. Las motivaciones del alquimista siguen siendo un misterio. Y así es como concluye esta trama y festín de cuervos. Y ahora voy a contaros teorías muy populares y que casi todas ellas seguramente estén acertadas. Bien, las teorías que voy a contaros y explicaros están en esta lista. Si queréis, le dais una leidita y proseguimos. La teoría más famosa y que no se ha confirmado es que el alquimista sea Jeiken Hakkar en su segunda forma, ya que la descripción que se da en el libro es muy similar y casi idéntica. La segunda teoría, también muy popular, es que Aleras, el estudiante, sea en realidad Sharella Arena, hija de Oberyn Martell. Pues, como veis, los árboles genealógicos más o menos cuadra y su motivación para cambiarse el nombre sería que en la ciudadela son machistas y no emiten mujeres. Y Aleras es Sharella escrito al revés, efectivamente. La tercera teoría, también muy popular, es que el misterioso cuerno que lleva Sam sea el cuerno del invierno. Un cuerno que, según la leyenda, es tan poderoso que puede derribar el muro. Y esto se sostenta, en parte, en que el cuerno es medianamente mágico, ya que fue encontrado por el lobo huargo fantasma. Y, de ser el cuerno del invierno, dado que Euron intenta atacar antigua y Euron sabemos que está vinculado con la oscuridad y la magia negra, podría ser que Euron, en el futuro, obtenga este cuerno y lo utilice para derribar el muro. Y otra teoría, y esta ya menos popular, es que Euron sea, en realidad, Urrazon. Ahora voy a explicaros quién es Urrazon. Bien, en el segundo libro, Choque de Reyes, Daenerys Targaryen se encuentra en Karth. Entonces, un brujo que se llama Paiat-Pri, la conduce a la Casa de los Eternos, donde Daenerys tiene muchas profecías. Dentro de la casa, los Eternos intentan atacarla y, por poco, la matan. Sin embargo, y por suerte, ella logra quemar la Casa de los Eternos y escapar de ahí. Después, se menciona que un hombre llamado Urrazon, habitante de Karth, tiene una vela de obsidiana también, la cual se ha empezado a iluminar, igual que las de antigua. El brujo Paiat-Pri, en busca de venganza por lo que Daenerys hizo a los Eternos, reúne a tres brujos de Karth y coge un barco para salir a buscarla. Sin embargo, Euron toma este barco y a los sacerdotes y les roba el color del ocaso. Esa bebida que Euron tiene ahí, y el color del ocaso es una bebida de muchos sabores que te otorga visiones clarevidentes. Y estando Euron cerca de Karth, se especula mucho que Urrazon sea en realidad Euron. Además, que Urrazon es un nombre típico de las Islas del Hierro. No olvidéis suscribiros, dadme like si creéis que los merezco y recordad que tengo más vídeos de esta saga dedicados a resumiros muchas otras tramas y contenidos. Entonces, buscáis la lista, resumen esta canción de Hielo y Fuego y os aparecerán. Y nos vemos, chicos.